Por un barrio saludable, del bosque a la ciudad. Uno de los remedios más populares para pacientes con enfermedades respiratorias era el cambio de residencia a una zona más elevada, más oxigenada y menos saturada de humos. San Gervasio de Casolas cumplía las condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas que buscaban un aire más puro y un entorno más natural. Esta ruta es una propuesta para oxigenarnos paseando por rincones que forman parte del patrimonio de la ciudad. Descubriremos nuevos espacios donde hacer salud en San Gervasio y encontraremos jardines a los pies de Colsarola como la Fonda del Recó, una antigua zona de recreo que fue escogida por muchos barceloneses para pasar el domingo. La ruta se empina por la montaña ganando cada vez más altura hasta llegar al Paseo de las Aguas, el Templo de los Corredores y el Mirador por la Excelencia de la Ciudad. Ver amanecer sobre la ciudad desde aquí es un momento mágico. El Paseo de las Aguas pasa muy cerca del Centro Deportivo Can Caralleu, en donde nos podemos tambullir en las piscinas, disfrutar del hidromasaje y de la sauna o dejar la espalda en manos de un masajista. Después de la jornada de ejercicio, vamos frenando el ritmo de nuestra máquina y buscando espacios de tranquilidad, paseando por los jardines afrancesados de los marqueses de Can San Manat o visitando el Jardín del Taller de Arte Floral de Flora Miserax para disfrutar una experiencia de aromaterapia y explosión de color. Atravesamos el barrio de Sarriá y paramos en el Caula Granaría. Aquí la salud se plantea a través de la alimentación. Bárbara y Edwin son proveedores de agricultura ecológica del barrio y ponen al alcance del consumidor una gran variedad de fruta, verdura, cereales y legumbres. Para acabar nuestra jornada, proponemos entrar en un estado de bienestar y serenidad que nos ayudará a descansar y a dormir como un tronco. En el pasado, las cámaras austeras y sencillas de Casa de Espiritualidad San Filippneri dieron cobijo al peregrino y actualmente a todo aquel que busque la espiritualidad y el silencio que emana de la vida monástica.